Un fuerte estruendo recorrió toda la calle. Así fue la detonación de una granada en la cuadra 2 del girón José Bernardo Alcedo en Lince. El armamento de guerra fue dejado en un jardín frente a una licorería. Según testigos, un auto estuvo al menos una hora estacionado en el lugar, antes que los transeúntes se percataran de la granada y dieran aviso a la policía. Los dueños del negocio niegan estar siendo extorsionados. Miembros de la Policía Nacional cerraron la cuadra 2 del girón Bernardo Alcedo a la altura de Rizo. En tanto, agentes de la UDES realizaron un plan operativo para detonar el artefacto explosivo, el cual fue encerrado en medio de llantas de caucho. Las autoridades sospechan que se trata de organizaciones criminales que buscan advertir a trabajadoras sexuales de su área de influencia. Momentos antes de la detonación, se cerró el tránsito vehicular de la avenida Petit Tuars para evitar accidentes por la onda expansiva e incluso daños a vehículos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los vecinos de la zona de Rizo están asustados y exigen mayor seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!